Y esos retos, 50 euros y lo cuadra y siempre acaba regateando allí con alguien el último complemento. Pero bueno, es tan dúctil y puede hacer tantas cosas que es capaz de hacerse eso en un mercadillo y luego irse a una casa espectacular. Una casa espectacular, yo creo que se ha cogido un jet privado o algo así, no sé cómo lo ha hecho, pero se ha ido directo a una de las casas más espectaculares de España, que está en una urbanización muy exclusiva en Madrid. Solo les adelanto una cosita, y es que para circular por esas calles privadas necesitas una autorización especial. Vamos a llamar a la puerta de esa espectacular mansión. ¿Se puede?